qué tal chicos vamos a empezar con unos cuantos ejercicios este es el curso de psicología mira suscríbete ya si no te gusta el vídeo te suscribes si no normal continúa con los videitos y mirando por qué por decir pregunta estableció la maldad del hombre en sus actos tuvo una visión negativa del hombre esto de acá lo vamos a enfocar en el problema la naturaleza humana o sea cuál es la naturaleza del ser humano tenemos a dos grandes personajes uno es juan jacobo rusiu y otro es ever spencer juan jacobo rusiu nos dice que el hombre por naturaleza es bueno no te olvides y que es la sociedad quien corrompe al ser humano en cambio ever spencer nos dice que el hombre por naturaleza es malo y en la sociedad a través de sus normas que quiere reprimir las conductas malas del hombre entonces acá con la clave sería spencer correcto clave casa pregunta número 4 luís le dice a pedro que la conciencia del cuerpo son como dos relojes que marchan cada uno por su cuenta pero en forma rigurosamente coincidente con qué teoría concuerda esto lo enfocamos en el problema mente cuerpo donde tenemos a espinoza y descartes espinoza plantea la teoría del paralelismo psicofísico es decir afirma que la mente del cuerpo se desarrollan de manera paralela e independiente existe una sola sustancia la realidad o naturaleza y descartes en cambio nos dice que el hombre nace con ciertas ideas innatas existen dos formas de sustancia el pensamiento o alma y la extensión o materia para tu libro entonces acá cuál la clave sería claro paralelismo psicofísico de espinoza la preguntita el estudio en torno a las relaciones humanas dentro de los grupos es estudiado por la psicología general la psicología general es también llamada una psicología básica estudia los procesos psicológicos y la conducta de las personas adultas y normales a fin de establecer sus propias leyes es una psicología general la medición de capacidades la psicología educativa esta psicología es también llamada psicología pedagógica que aplica los conocimientos científicos al proceso enseñanza aprendizaje con miras a mejorar la situación de los participantes en la educación otra la psicopatología la psicología social la psicología evolutiva a ver la psicología evolutiva es llamada también genética o del desarrollo que estudia los cambios que experimenta el ser humano en las diferentes etapas de la vida y la psicología social que es la clave correcto estudia ser humano de manera individual en relación al grupo que grupo familia amigos escuela tratando de identificar el grado de influencia que existe o bien que viene a ser la conducta influenciada por el medio pregunta 9 estudiar los efectos de una lesión cerebral en la actividad psíquica corresponde a la psiquiatría psicosis clínica neuropsicología psicopatología psicología diferencial a ver la clave cuál sería la psicología diferencial estudia las diferencias conductuales de una persona a otra teniendo en cuenta los factores o características tipológicas de las personas como edad sexo raza estatus diversos económicos religión en situaciones determinadas no es no es la diferencia cual otra claro psicología psicología clínica en la psicología clínica aplica los conocimientos científicos a las personas y pacientes con problemas conductuales que puedan ser de muy leves a muy graves a fin de diagnosticarles y darles el tratamiento respectivo en la 10 dice el estudio de la ley que rige la percepción la personalidad corresponde a quien a recuerda medición de capacidades psicología general por ejemplo no sólo la percepción sino también el desarrollo de la memoria también estudia en la psicología general otra pregunta las personas extrovertidas son comunicativas sociales y activas nos está diciendo como ya como son como son las personas extrovertidas comunicativas sociales y activas el enunciado anterior puede ser calificado como descriptivo explicativo predictivo aplicativo descriptivo enuncia o menciona características de los fenómenos psicológicos dando a saber cómo suceden como es que dices explicativo la razón de se identifica las causas de los fenómenos psicológicos respondiendo por qué suceden o porque es así te dice porque es así predecir anticipa nuevos fenómenos psicológicos proyectándose afirmar qué pasaría si hago se hace esto lo otro o cómo se da entonces acá la clave cuál sería claro no te está diciendo cómo es si dice cómo es descriptivo clave la a y bien ese ha sido todo el vídeo espero que haya sido de tu agrado este es el primer temita de psicología